28 minutos, inédita decisión del Ministerio de Hacienda de congelar el presupuesto ante la caída en el recaudo de los impuestos. 297 billones de pesos que quedan congelados y en stand-by de manera temporal para todas las entidades y agencias del Estado, siendo los mayores damnificados la inversión pública, con 50 billones. Inclusión social 10.6 billones, transporte 4.5 billones y un largo etcétera de sectores, proyectos y contratos cuyos recursos quedan paralizados, salvo que cuenten con un certificado de disponibilidad presupuestal, es decir, que ya se estén ejecutando. Freno de emergencia al gasto jamás visto y primera vez en la historia reciente que un gobierno toma medidas de este tipo justo antecitos de tener que amarrarse el cinturón y en la víspera de tener que tomar una decisión de fondo sobre cómo le va a meter tijera al presupuesto, cosa que se han tenido que hacer decenas de gobiernos cuando se les despisporran las cuentas y se les descuadra la caja, cosa que también generalmente pasa cuando hay choques externos, crisis políticas y conflictos globales que, por ejemplo, derrumban el barril de petróleo y carecen el costo de dinero en el mundo o disparan el precio del dólar. Crisis externas que suelen acompañar los problemas de caja de los gobiernos pero que en esta ocasión no existen por ningún lado pues acá los problemas vienen todos desde adentro, enemigo interno y desde las entrañas del malísimo recaudo tributario que se ha desplomado 40% en el último año, por el bajo crecimiento de la economía que creció apenas 0.7% el año pasado, por los golpes de la pasada reforma tributaria que le puso mucho peso a las empresas, por la imposibilidad de recaudar 15 billones en litigios de la DIAN, por los aparentes problemas en la gestión fiscal y claro, por la decisión también de la Corte Constitucional de no aplazar la vigencia del fallo sobre regalías obligando al gobierno a tener que devolver lo que ya había recaudado por este concepto, tanto el año pasado como lo declarado en renta presuntiva para este periodo fiscal.